Muy buenas a todos, muy buenas a todas, nuevamente aquí en nuestra queridísima casasdeapuestas.com y obviamente vamos a traer un poquito de Copa del Rey, que ya sabéis que en esta semana se va a jugar la nueva ronda de esta Copa del Rey y como vemos en pantalla, como decía en nuestra queridísima casasdeapuestas.com esos son los partidos que vamos a ver hoy un poquito así en previa, un poquito de chicha para ver algún mercadito interesante y por qué no, hacer una pequeña combinada con los cuatro partidos a ver qué se da, para meterle ahí un poquito más de emoción, ya sabéis, con responsabilidad. Vamos a empezar con ese Celta de Vigo-Real Sociedad, como vemos muy favorito la Real Sociedad a 2'28 podemos encontrar la mejor cuota para ese partido, para la victoria de la Real Sociedad hay que decir que vienen de enfrentarse en liga el Celta de Vigo-Real Sociedad donde la Real solamente consiguió ganar por la mínima, ¿vale? 1-0 Vamos a entrar directamente en este partido para ver un poquito nuestro maravilloso comparador, ¿de acuerdo? Aquí vemos un poquito las cuotas, vemos que se le da bastante favorito a la Real aunque es un partido fuera de casa, es en Vigo y me gustaría poner un poquito el énfasis, la atención en el que se clasifica abarca, obviamente, prórroga, una hipotética prórroga, unos hipotéticos penaltis o sea, que pasa de ronda la Real Sociedad, está a una cuota de 1'80 y la veo bastante interesante teniendo en cuenta la performance de uno y otro equipo también es cierto de que en el partido de liga vimos una Real Sociedad más tosca, por así decirlo de lo que nos tiene acostumbrados recordemos, se clasifica la Real Sociedad, en principio, a priori, como dice el mercado el favorito del encuentro, a 1'80 y ahora vamos a pasar al siguiente partido que es ese Mallorca-Girona el Girona viene de golear en su partido liguero y nos vamos a posicionar también, o al menos en mi caso con el Girona, favorable al Girona ya sabemos que el Mallorca del Vasco Aguirre es un equipo correoso, más si es en casa si es en las islas, pero el Girona está demostrando que no era broma aquel inicio de temporada y está continuando recordemos, como he dicho antes, que viene de golear en su partido liguero y me voy a centrar en el handicap asiático bueno, ya veis que no se le da tan favorito como podía esperar como cabría esperar se infravalora un poquito al Girona aquí no sabemos como decimos, el Mallorca del Vasco Aguirre es un equipo correoso, más jugando en casa, de acuerdo pero me voy a centrar ahora yo en el handicap asiático en este caso, handicap asiático menos uno a tres con sesenta y seis que veis ahí en el casino Gran Madrid encontráis la mejor cuota me voy a posicionar con los catalanes en el partido en la eliminatoria teniendo en cuenta la gran performance la gran actuación que viene de hacer en liga no creo que haya muchas rotaciones en el cuadro de Michel porque la Copa del Rey aunque en la liga está también muy bien posicionado es el camino más corto para poder conseguir un título y imaginaros Girona si se consiguiera entrar en Champions y además ganar una Copa del Rey está todas las ilusiones la ilusión está por las nubes y vamos a arriesgar un poquito con ese tres con sesenta y seis de acuerdo ese handicap asiático menos uno Girona en el encuentro contra el Mallorca ya veis que vamos a hacer una pequeña fanbet con todos estos pronósticos de esta jornada de Copa del Rey de acuerdo vamos ahora al Atleti de Bilbao Barcelona y yo aquí vemos que los mercados están bastante igualados el Barcelona viene de ganar 4-2 su partido 2-4 perdón su partido contra el Betis en liga de acuerdo y el Atleti de Bilbao está pendiente está expectante de ver si va a poder contar o no con los hermanos Williams Iñaki Williams ha sido eliminado con gana de la Copa África así que se incorpora a la disciplina del Atleti de Bilbao de nuevo pero vamos a ver si llega rodado para tener algunos minutos o titular inclusive y su hermano Nico Williams estaba reenqueante de una lesión y parece ser se presupone que no va a jugar veremos veremos como se da yo me voy a posicionar un poquito con el Atleti de Bilbao en este caso porque los partidos en la catedral siempre son complicados también sobre todo para el Barcelona suelen ser bastante complicados los partidos en la catedral y el Barcelona aunque viene de ganar 2-4 hay que tener en cuenta la forma en la que llega el FC Barcelona vale que viene de ganar bien además aunque con cierto problema ¿no? solamente decantó el partido al final del encuentro y me voy a posicionar con el más de 3,5 remates a portería del Atleti de Bilbao a una cuota de 1,70 pensando que el Atleti de Bilbao se va a hacer fuerte en casa es a partido único y lo va a dar todo y la afición del Atleti de Bilbao es una afición que a mí personalmente me gusta bastante el apoyo que le da el equipo en cada partido en casa y me voy a posicionar con ese más de 3,5 remates a portería del Atleti de Bilbao a 1,70 ya vemos que está bastante igualadito el tema se presuponen goles se presupone un partido vibrante de ida y vuelta y de que no va a haber un dominador claro y se presuponen llegadas por ambos equipos a las 2,10 así que nos vamos a quedar con eso y vamos a cerrar ya el último partido un partido que en otra época habría sido más partidazo de lo que es que sigue siendo un partidazo pero todos sabemos en el estado que se encuentra el Sevilla casi rozando el descenso tiene todavía tiempo obviamente para recuperarse puede solventar esto depende enteramente del Sevilla pero ya sabemos cómo anda como vemos se le da muy favorito al Atlético de Madrid pero yo voy a poner un poquito de manzanas en la cesta del Sevilla y en este caso me voy a quedar con el más de 4 corners para el Sevilla a una cuota de 2,25 como veis la mejor cuota para la victoria del Sevilla que es el underdog en este partido encontraríamos en Betfair a una cuota de 6 demasiado favorito el Atlético de Madrid excesivamente favorito el Atlético de Madrid que recordemos que viene de ganar al Granada en Granada 0-1 y con polémica fue un partido de que existió la polémica de acuerdo vamos a ver las posibles rotaciones que también haga el Cholo Simeone tampoco es que tenga muchos efectivos y los minutos ya van pesando así que me voy a poner me voy a posicionar un poquito con el underdog porque yo creo que es demasiado infravalorado en el encuentro contra el Atlético de Madrid recordemos que el Sevilla puede crecerse en estos partidos de hecho no lo ha demostrado ya así que a 2,25 más de 4 corners para el Sevilla en un partido que puede estar más abierto de lo que el mercado marca también si no os gusta el tema el apartado corner me posicionaría un poquito con el Sevilla disparó a puerta cositas así de acuerdo porque a mi parecer está demasiado favorito el Atlético de Madrid después los del Cholo llegarán y le meterán 4-0 al Sevilla y me tendré que callar la boca pero a priori yo creo que el Sevilla puede hacer más en esta eliminatoria copera y esto es lo que traigo y como veis en pantalla os dejo el resumen y al ladito os dejo esa combinadita esa fanbet para ponerle un poquito más de chicha a estas eliminatorias de Copa del Rey y a ver qué tal sale recordad que estamos por redes sociales tanto de Casas de Apuestas como la mía en particular os dejo los enlaces en la descripción porque por ahí siempre vamos soltando alguna que otra cosita algún que otro pronóstico alguna que otra cosita interesante por si os interesa nada más espero que tengáis un grandísimo día disfrutad de la copa y nos seguimos viendo esta semana porque el fútbol no para las competiciones no paran y aquí estaremos para acompañarlas todos juntos nada más chao